Hoy hemos cambiado de registro, hoy con lo que queda de Los Alayos, Iñi tiene ganas de salir. Aquí estamos viendo la escrita a los buenos, porque los cagones aquí están reenganchándose al vagón como Sergio. Nos hemos quedado solos, se han quedado todos, se han quedado todos delante digo, todos delante. Desbandada generalizada en Ubal, encabezado por el caraculo de Sergio. Y aquí las personas normales, jugamos como tenemos que ir. Pues hablando, charlando un poquito, viendo el paisaje y como dice Iñi, saliendo en el vídeo. Pues como debe ser. Bueno, estamos en La Nestosa, el último pueblo de Vizcaya ya para empezar a subir los tornos, provincia de Burgos. Estamos subiendo los tornos, uno de los colosos de la jornada. Nadie que te meta a prisa, que te lea los vatios. Como os llevo, eh. Os llevo a un ritmo que no os vais a cansar. Como debe ser. No, no, sí. Sí que nos cansamos, por lo menos alguno. Sí que me voy. Ha sido a gusto. Tienen que quedar tres o cuatro nomás. Esto baja para el valle de Soba. Oh, cómo vamos, eh. Cómo vamos, señores. Los tornos está pasando factura. En cómodos plazos mensuales. Love to that. Everybody out. Oh, you like. Los momentos del bocadillo hay que perdérselos porque son muy interesantes, se dicen unas cosas... ¿Qué cosas se dicen en los bocadillos? ¡Ese perro que no le dais nada hombre! ¡Suscríbete al canal!